El candidato de la coalición PRI-Panal Verde en Madero, Humberto Oliva Barrera, señaló que el centro se va a ordenar para evitar molestias en el sector comercial. Lo anterior lo declaró durante su recorrido de trabajo por el rodante de La Galeana, donde escuchó las peticiones de los comerciantes. Pero también generar oportunidades para todos. Estamos visualizando que en el mercado hay un espacio en el que pudiéramos... Digo, sin que eso signifique que se va a dar. Había que platicar, hacer un censo primeramente, cuánta gente vende sus productos en la calle y en base a eso poder nosotros estudiar la necesidad de dónde ubicarlas, de tal manera que tampoco afecten la vialidad, que es lo que finalmente es el reclamo de las... Ordenar, porque finalmente ese reclamo... Así como ellos, los que ofrecen sus productos, nos viven un espacio, también la gente que va al mercado dice, oye, yo no puedo transitar aquí en la banqueta porque me obstruye el ambulantaje. Entonces, pues habíamos que buscar algún esquema que, en tal manera que esto no cause mayor problema, pero sí adecuar el tránsito de la gente, pero sobre todo los puestos que están ofertando sus productos en la calle. Comentó que la población ha solicitado que se adecue el tránsito vial y de la población. Manifestó que también es necesario tener en cuenta la vialidad y se tiene contemplado instalar semáforos en el centro. Es un carril y también estamos ya contemplando, inclusive, instalar un semáforo ahí, porque si nos damos cuenta del cruzar de la Cruz Roja hacia el mercado, es un verdadero problema, porque está enfrente precisamente del mercado y de la Cruz Roja. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.